La metodología que aplica la universidad en verdad me parece excelente. Te permite tener un contacto directo con lo que es tu carrera desde el principio. Desde los primeros cursos puedes desarrollar proyectos finales en donde aplicas todos los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo y es así en cada ciclo desde el principio hasta el final. Yo en un par de años me veo como todo un profesional poniendo en práctica todo lo que aprendí a lo largo de estos cinco años de carrera ya que los conocimientos que te brindan aquí en la universidad te permite desarrollarte en un amplio campo laboral. ¡Gracias!